...existen, sí, 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 hagan sus cartitas, no es de mentira, es cierto, así es que disfrútenla. Melchor Gaspar y Malchazar son los reyes magos de la ilusión, ellos llegan del lejano oriente para adorar al niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición. Melchor Gaspar y Malchazar son los reyes magos de la ilusión. Los reyes magos bajan del oriente trayendo regalos, trayendo presentes. Uno es blanco y largo en los tres barricos, otro es un borrito, lo más pícaro. Los tres reyes magos bajan del oriente, trayendo presentes para el rey naciente. Dicen que una estrella la vieron pasar, una luz al cielo que se vio a brillar. Los tres reyes magos bajan del oriente, trayendo regalos, trayendo presentes. Vienen anunciando que Jesús nació, mi niñito lindo, el Hijo de Dios. Los tres reyes magos bajan del oriente, con una tacita que esté caliente. Uno es flaco y largo y el otro es barricón, uno es un gordito, lo más rico y caro. Merchor, Gaspar y Balthazar son los reyes magos de la ilusión. Merchor, Gaspar y Balthazar son los reyes magos de la ilusión. Merchor, Gaspar y Balthazar son los reyes magos de la ilusión. Merchor, Gaspar y Balthazar son los reyes magos de la ilusión. ¡Aleee! ¡Aleee!